Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y perfecto, estudiando con firme voluntad, comprometemos de ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente a sus diferencias a todo lo que cobran los prosuelos y transmitiendo en todo y en cada uno de sus actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!